En el desayuno, en el almuerzo y en la comida, tenemos que tener los tres macronutrientes. Bueno, listo. Bueno, bueno, comenzamos. Hoy estoy en la cocina, hoy toca un poquito de alimentación y voy a aclarar lo principal, que son los macros. Entonces, ¿qué son los macronutrientes? Los alimentos que conforman en mayor medida nuestra alimentación y se dividen en tres grupos, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Esos son los macronutrientes. Y todos los tenemos que consumir y a ninguno tenemos que tenerle miedo. Y bueno, comencemos por la proteína. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas se dividen en dos grupos, las de origen animal y las de origen vegetal. Las de origen animal tienen toda la cadena de aminoácidos completa, entonces es una muy buena opción. ¿Y cuáles podrían ser ejemplos de proteína animal? El salmón, el pollo, el pescado, la carne de cerdo, la carne de res, los huevos, esa es la mejor. Y de proteína vegetal es la espirulina, las algas, casi todas las algas tienen buena fuente de proteína. Las legumbres tienen un buen porcentaje de proteína en su composición. Una cosa a destacar de las proteínas vegetales es no tienen la cadena de aminoácidos completa. ¿Qué quiere decir esto? Que para completar los requerimientos nutricionales, para que esa proteína nos sirva en nuestro cuerpo, tenemos que consumir mucha más variedad de alimentos. Es decir, no podemos comer al almuerzo solamente fríjoles, porque no vamos a completar la cadena de aminoácidos. Tenemos que comer además lentejas, espirulina, champiñones, tenemos que meterle muchas más fuentes de proteína vegetal para completar ese requerimiento proteico diario. Entonces, eso es algo a destacar, que es demasiado importante. Bueno, es la agua y proteína, que es un alimento más, no es algo que solamente son las personas que entrenan. Serás más fuerte. La masa muscular es muy importante y es muy interesante mantenerla. Si no se va a aumentar, por lo menos mantenerla. Bueno, las grasas. Las grasas son muy importantes porque son las que nos ayudan a tener un balance hormonal, las que nos permiten tener nuestras hormonas equilibradas. Entonces, siempre hay que tener grasas en nuestra dieta y en el cuerpo. Excepto en circunstancias extremas de, pues ya que sean deportistas que vayan a competir en culturismo. Serás más fuerte. Que necesitan tener un porcentaje de grasa mínimo, pues sí tienen que bajar ese porcentaje de graso. Pero siempre es por un periodo corto de tiempo y, pues, para personas muy específicas, por decirlo así. La mayoría de nosotros no va a competir, entonces siempre tenemos que tener algo de grasa en el cuerpo y siempre tenemos que consumir grasas. Entonces, como ejemplo, tenemos de grasas, están los frutos secos como tal. En este caso acá tengo almendras, que también tiene un poquito de proteína vegetal. Está el queso. Tiene grasas saturadas también, que también no necesarias para el cuerpo. Y el aceitico de coco tiene buena resistencia al calor. Entonces, es de las mejores opciones para cocinar. Junto con el aceite de aguacate. El aguacate también es una muy buena fuente de grasa. Siempre todos deberíamos consumir aguacate. Y, por último, pero no menos importante, y es el macronutriente más controvertido, que más gente sataniza, porque el común de las personas piensa que los carbohidratos son solamente el pan y los postres. Que la manteca, que la arepa, y no, hay muchos carbohidratos que son muy buenos, como la avena, por ejemplo. Las frutas, en su mayor parte, son carbohidratos y son ricas en micronutrientes. Entonces, las fuentes de proteína vegetal, como los fríjoles, las lentejas, pues, aunque tienen proteína, también tienen carbohidratos. Entonces, son buenas fuentes. El arroz, que nos van a permitir estar saciados, tener los depósitos de glucógeno arriba, lo que quiere decir que van a tener más energía. Entonces, no hay que satanizarlos, solamente hay que comerlos en la proporción correcta, según el objetivo que tengamos, y, pues, teniendo en cuenta, pues, nuestros requerimientos. Sí, pues, cuánto pesamos, cuánto medimos y cuánto necesitamos. Sí, no excedernos en ninguno de los tres. Es tener siempre un equilibrio. El equilibrio es la clave para tener una vida saludable. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, no, ya saben los tres grupos, saben más o menos cuáles son los alimentos que tiene cada grupo alimenticio. Y, ya, cuando salgan a comer con una chica, o, bueno, si son chicas, a comer con un chico, o, bueno, salgan a comer con alguien, ya les pueden decir de qué se compone el plato que está comiendo. Porque en el desayuno, en el almuerzo y en la comida, tenemos que tener los tres macronutrientes. Entonces, ya saben, esto es muy importante y les va a ayudar mucho. Nos vemos. Chao. Chao.